Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que haga una serie de opciones con un menú. Hasta los años 80 todos los programas eran así. Luego a alguien se le ocurrió la programación orientada a objetos y salió la programación gráfica con interfaces gráficas y todo fue mucho más fácil. Pero antes era así. Mostrar menú. Y dabas tú las opciones que querías en el menú. Por ejemplo, Print. ¿Para qué sirve el barra N que estoy poniendo aquí? Esto lo compone más grande. Que no veas. Sigo. Menú de operación. Y ahora pongo las opciones que quiero. Print. Uno. Añadir. Número a lista. No tengo que explicar lo que hace cada opción porque yo creo que se dice a sí misma. Dos. Calcular media. Tres. Máximo y cuatro mínimo. Calcular máximo no está muy bien expresado, ¿no? Porque realmente no es un cálculo. O sí. Profe, estamos en informática, no en filosofía. Cállate la boca. No, pero tiene su... Y luego hay que hacer el programa, que esto también es muy típico, con un montón de líneas. Esto es muy gracioso. Venga, primera función. Cada opción es una función. Yo no voy a parar, ¿eh? Anadir. Número. Lista. Dos puntos. Número. Me pide un número. Lo he puesto float, ¿vale? Input. Dime un número. Lista. Lista punto. Añadir. Número. A la lista que le pase como parámetro le añade el número. No voy a poner que el número ha sido añadido a la lista y me he equivocado porque aquí hay un try. Que yo le he dicho a Shagptek y yo, ponme un try para repasarlo, ¿vale? Y una cosa que no sabéis de la IA es que tienen memoria. Y esto tiene memoria de lo que yo le voy preguntando. Entonces ya sabe más o menos lo que quiero ya. Te pongo, no me pregunta, pero lo pone ella sola. Y yo sé que es porque yo ya le he dicho, oye, necesito que me hagas programas que tengan esto. Y eso es una ayuda. La media es muy fácil. Voy a intentar ir. Es que no puedo ir más lento. A ver si puedo ir más lento, pero no me da tiempo. De todas maneras, en la página tenéis todos los pantallazos. Lo podéis copiar de la página, ¿vale? La página está todo puesto. Todos los bloques. Para que no tengáis que estar copiando si no queréis. Digo, yo hago el vídeo mañana y el que no lo puede copiar de la página. Una cosa que estuve pensando ayer. Yo puse, no puse el código porque entonces podréis copiarlo y pegarlo. Lo puse como imágenes. ¿Creeis que es suficiente protección o no? Digo yo que habrá un programa que tú le pases una imagen y te interprete el texto. Digo yo. Está en instrucciones de la actividad, creo. Sí. Está en la unidad 2. Que le he puesto Python Monty. Que ya empezamos algo nuevo. Si alguien me dice por qué he puesto Python Monty, pues le doy un premio. Porque tiene cultura. Yo creo que nadie más conoce Monty Python de aquí. Me gusta regular. Porque no me devuelve un número, solo lo imprime. Pero bueno, ya está. Vamos a dejarlo así por ahora. Oye, mirad, si he copiado este es igual que el otro. El mínimo lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿La ha encontrado Juan Antonio? Voy a tener que ir yo, ¿eh? No está la tarea de menú. Y ahora lo último sería. Tal y como me la ha hecho este, que me gusta regular es. Define main. Define una función principal. Define una lista vacía. Dos minutos. While true. Hace un bucle que se va a repetir siempre. ¿Cómo salgo de ahí? Ahora veremos cómo. Pero se puede salir. De todo se sale. ¿Vale? Hola, proyecto hombre. De todo se sale. Incluso de un bucle infinito. Y ahora hago un... If opción igual a uno. Fijaros que la opción es un texto, ¿vale? No es un número. Añadir número. Lista del tirón. Media lista. El if opción igual a tres. Cuando empezamos con la programación de... Con interfaz de usuario diréis. Ah, no. Es que esto es fácil. Ya, ya. Que antes cada opción tenía que estar programada de esta manera. Y eso era... Un infierno. Comparado con esto. Ah, me estoy equivocando. Esto es comillas simples. vamos a ver, me miráis aquí hay un bucle infinito, un Wild True para salir de un bucle infinito, yo he puesto una serie de opciones si la opción es 5, pongo venga, la mejor serie de lectura de televisión, ¿cuál es? ¿cuál? no han renovado por dos temporadas, no, Price on Break pues ponéis aquí, break acabo ah, no, no, Price on Break no es, pero era una serie muy buena, decían yo lo he visto no me lo puedo creer no me lo puedo creer entonces, a mí una de las cosas que me gusta de la programación es que los programas no son muy inteligentes pero cuando algo no es una opción lo comprenden, ¿vale? incluso lo comprenden y te lo dicen a ti oye, esto no lo puedes hacer, ¿vale? y tú dices, ah, vale esto no lo puedo hacer es que hay gente por aquí que no lo entiende no por aquí, sino hay gente que no entiende que hay cosas que no se pueden hacer, ¿vale? pero intentan hacerlas, no sé yo no sé si sabéis de quién estoy hablando, pero hay cosas que no se pueden hacer y ya está hay reglas y ya, y no pasa nada, quiero decir tienen que meter un 1 al 5 pues lo meto un 1 al 5 si metes un 6 y dices, no puede ser y tú dices, ah, vale, pues meto un 5 si me quiero salir, ya está gracias gracias